¡Suscríbete al canal! Hola, MJ. Hola. He encontrado algunos registros de los otros negocios de Martin Lee. Tiene locales por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de mensajería. Las comprobaré. Avísame de lo que encuentres en esos sitios e intentaré montar un caso. De acuerdo. Voy a la oficina de Festín para ver si puedo descubrir por qué está haciendo esto. ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale. Una paloma de Howard. Otra llamada perdida de Doc. Peter, quería preguntarte si seguías disponible. Aún no puedo pagarte, pero me las he apañado para seguir con el chiringuito abierto un poco más. Si conseguimos poner en marcha esta nueva versión del proyecto, sí que atraeremos inversores. Inversores generosos. Prepárate. ¡Crucemos los dedos, Doc! ¡Crucemos los dedos, Doc! ¡Crucemos los dedos, Doc! ¡Crucimos los dedos, Doc! ¡Crucemos los dedos! ¡Cruimos los dedos, Doc! ¡Cruimos los dedos, Doc! ¡Cruimos los dedos, Doc! ¡Dale una palmadita en la cabeza, oriéntalo hacia Festín y encontrará el camino sin problemas! ¡Perfecto! Así lo haré con los que me encuentre. A todas las unidades, persecución en curso Incidente en curso en Tatsutown, cambio Incidente en curso en curso Si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está, ¿quién hace tu trabajo? Yo, pero me vendría bien una ayuda ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí, se llama Miles Morales ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento Hablamos en el funeral, es un chico listo, solo que ahora está mal Yo conocía a un chico así Estar ocupado me venía muy bien Quizá a él le pase igual Ten el número de su madre Gracias, la llamaré Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No, ¿por qué? Curiosidad Tengo un rato antes de ir a trabajar Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte Ah, no, no hace falta Lo sé Es que quiero Debería mirar el despacho de Lee ¿Te ayudo con las verduras? Descubrí hace tiempo que eres más útil fuera de la cocina que dentro Quizá debería hacer un pulsillo Oye, sé que estabas en el ayuntamiento en el atentado ¿Estás bien? Pete, me alegra ver que estás bien Aguantando, el despacho está cerrado ¿Cómo entraré sin hacer ruido? Ya no me siento más Quizá haya un conducto por ahí Es la primera vez que veo esa sala ¡Hala, pero qué! Líneas de alta tensión ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo Pero el número de cuenta está en el despacho del señor Lee Al que... La sala que vi mientras me colaba Debería estar al otro lado del altar El diario de Lee Una llave ¿Dónde estará la cerradura? Lee parece... En un dilema Casi como si no quisiera seguir este camino ¡No! ¡Gracias! 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 Parece correcto. Ya veo. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué? Capitana Watanabe, por fin tengo pruebas. Ve al centro festín en Chinatown. ¿Y qué encontraré? A una señora la mar de maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee. Pero escucha, tiene planeado otro ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado Aliento del Diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp, una especie de bioarma o algo así. Tengo una carpeta llena de información, pero la necesito. Enviaré copias en cuanto pueda. Vale, iremos a su despacho. Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda. Hola MJ, es para saber cómo vas. Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa. Espera, ¿por qué estás susurrando? Me pillas en mitad de algo. ¿Qué tal si quedamos para cenar en mi casa? No, vale. Cocino yo. Guay, nos vemos. Espera, ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción. ¿Cómo? Unos sin techo o la mar de simpáticos me han atacado. El tema es que tenían los ojos brillantes. Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Soker. Así que Soker trabajaba para Lee. Todo está conectado. Todavía hay más, pero ya lo hablaremos durante la cena. Vale, hasta luego. ¿Cena? ¿Qué debería cocinar? No, hola, Doc. ¿Cómo estás? Parque, tengo noticias. Ven al laboratorio. ¿Esto ahora? Es el momento decisivo. Estoy impaciente por enseñártelo. Vale. Es que tengo una cena. ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere. Tienes que ver esto, Peter. Ah, vale. Allí estaré. ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse, aunque sea un rato. Aquí control de Sable. La jefa quiere un informe sobre la guarnición de Chelsea. Hola, Peter. Dame un segundo. Mira todo este material nuevo. Tenemos que aprender a organizar... ¿De dónde ha sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. Ha estado ocupado. Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale. Creo que esto servirá. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes? ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? ¡Maldición! Todo esto es culpa tuya, Norman, hijo de... Ya sé a quién no le va a entregar su voto. Lo siento. Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso. El chiste es bueno, Parker. Soy yo el que saca las cosas de quicio. No, no importa. ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto y probaremos luego otra vez. Eh... ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos... Y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Esperé. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban Lasos. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios... abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho. Y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracase. Tranquilo. Funcionará. Deje que lo arregle un poco. Haré más café. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito. ¿Por qué no pruebas tú ahora? Lo conseguimos. Pues ahora, a la interfaz neural. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy, diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé. Y no pasa nada. Ya me apañaré. ¿Qué más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, no? Y brindo por ello. Una pérdida de MJ. Doctor, tengo que irme, pero vuelvo después. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo siento, no oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, sí. Te llamaba por otra cosa, pero... Vale, podemos hablar durante la cena. Mi oferta de ir y cocinar yo sigue en pie. ¿En serio? Ah, bueno, me gustan los riesgos. Sigo fuera, pero cogeré cuatro cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Vale, cena en casa de MJ. Expectativas bajas. Va a ser difícil fastidiar esto. Supongo que daría una vuelta por ahí hasta que me llame. Una vuelta por ahí. La cena... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.